Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Hasta atrás no me llega ni con un remolque Mango un guqui pa' que te pegue de un golpe Vengo más fuerte que una pirina fuerte No es pisao y ya me están baqueando la gente del norte La gente del norte, la gente del norte No es pisao y ya me están baqueando la gente del norte La gente del norte, la gente del norte Gran velero récord No, tú crees que es con torra Tenemos más que tú Tú le estás llegando No es pisao y ya me están baqueando la gente del norte Tú crees que es con torra Yo he visto, yo he visto, yo he visto cabrón Y tú, eh, y tú, eh Y tú, y tú, y tú, eh Y tú, eh, y tú, eh Y tú, y tú, y tú, eh Eh, 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 eh Activo, gracias mi gente Se le quiere lo que me cae de la casa No prego con lambones Tú tatra, como los vuelcillos de los pantalones Tú tatra, como los vuelcillos de los pantalones Tú tatra, como los vuelcillos de los pantalones Tú eres pana mío, yo no prego con lambones En esta puerta, me hay que incase, me Si tú eres más bacano que yo Me lo mocho Estoy sonando más duro que un 38 Ve que lo que es que a mí Tú no me engañas Yo no tengo pasaporte Pero me siento en España Bebiendo champaña Bebiendo champaña Bebiendo champaña Omoe Bebiendo champaña Bebiendo champaña Bebiendo champaña Omoe Y tú con una pequeña más caliente que un té Eh Tú crees que es con torra Tenemos más que tú Tú le estás llegando No es pisao y ya me están bloqueando la gente del norte Tú crees que es con torra Tenemos más que tú Tú le estás llegando No es pisao y ya me están bloqueando la gente del norte Moññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññññ Patatra, como los bolsillos de los pantalones. Como los bolsillos de los pantalones Como los bolsillos de los pantalones